Aquí estamos en el Walmart de Homestead y vamos a entrar a conocer el franquiciado de esta tienda aquí abajo en Homestead, Florida esta tienda es grande la tienda es grande, la Walmart, pero la tienda de Churromania en sí es pequeña es una de las más pequeñas que tenemos aquí están las promociones aquí tienen lo del Uber, todo lo del Uber para escanear el grupo de ejecutivos de Churromania mira que bella esta tienda mira aquí está todo el tren ejecutivo saluden ahí nuestros franquiciados de Texas de Houston Juan Carlos Martínez Grace, hola Grace, ¿cómo estás? hola, bien mira me gustaría conocer la tienda aquí tenemos a unos seguidores que nos están viendo perfecto invítame, invítame invítanos bienvenido adelante wow hola, ¿cómo estás? bien identifícate mi nombre es Jessny y trabajo en Churromania de Homestead ¿y de dónde eres? soy hondureña, llevo cuatro años aquí para trabajar en la compañía, son dos años y medio que bien, que bien y tu nombre hola, mi nombre es Gabriela ah, ¿y de dónde eres? yo soy de Venezuela, tengo siete años aquí, trabajé hace dos años y medio en la compañía de Manejo de Homestead ay, muy bien, bienvenida gracias todo lo que tú haces en esta tienda es tan pequeña es pequeña pero tiene todas las estaciones necesarias para sacar los mejores churros se cocinan los churros después aquí la máquina de amasar correcto el agua, el calentador el agua de preparación la campana, que nunca la estación de caja la vitrina, muy importante, bien surtida todo esto se va a hacer ahora ¿y hasta qué hora abre la tienda? hasta las 10 de la noche ¿eso es todos los días? todos los días y tenemos especial, horario extendido, viernes y sábado hasta las 10 y 30 ok, ¿y cuántos años tiene la tienda, esta tienda en particular? dos años y unos meses, casi dos años y medio ok, pero y tú como franquiciada, ¿cuántos años tienes con Churomanía? oh, bueno, estamos, mi esposo y yo con la franquicia de Churomanía con la familia de Churomanía, más de 20 años más de 20 años, perfecto entonces, wow, eres una de las fundadoras de Churomanía porque Churomanía tiene 26 años, que cumple ahorita el 21 de marzo, ¿no? correcto lo que hacemos, lo hacemos con cariño hacemos, atendemos a todos los clientes para que se vayan satisfechos tengan la mejor atención y los mejores productos la belleza de Churro, mira mira qué belleza de Churro que no se lo mostramos a los clientes mírame estos que están aquí todos salen perfectos derechitos, oh my god tienen que probarlos con dulce de leche, nutella, azúcar, azúcar y canela con todos los sabores que ustedes se aquí se los preparan nos vemos muy pronto en el próximo live se les quiere mucho, chao y y y y y y y y